Advertencia, este video no es ni pretende ser un diagnóstico clínico serio. Jamás podría diagnosticar seriamente a distancia a cualquier persona. Las conclusiones que saquemos acá son más cercanas a un ejercicio creativo que a un diagnóstico clínico. Si realmente esta persona tiene problemas psicológicos, debería ir a un profesional de la salud acompañado con terapia. Jamás la intención de este video ha sido diagnosticar ni acusar de tener algún problema o trastorno a la persona. Simplemente estamos analizando el personaje que se ve detrás de una pantalla. No puedo, para nada, a distancia, poder saber lo que le pasa porque no entiendo ni su contexto ni su vida privada. Hola mapaches, Cripto está en la casa. Y el día de hoy vamos a hablar de una de las mentes más extravagantes, complejas y difícil de analizar de mi parte. Sé que esto lo había dicho de alguna manera con Valegut, pero esta vez llegamos aún más lejos. Bienvenido a un día más, a Cultura Chatarra. El día de hoy vamos a analizar la mente de Naya Fácil. Soy Fácil, no gratis. Perlitas como esa hacen que Naya Fácil sea un personaje bastante divertido y a su vez querible. Se ha vuelto un meme en sí, más que Valegut. Tanto así que podemos verla en el show de La Botota u otros eventos underground de Chile. Naya Fácil se ha vuelto un personaje dentro de la cultura alternativa en Chile. Y muchos le prenden vela, no tanto como a Valegut, pero sí la encuentran un personaje extremadamente divertido. Como dije, al punto que le invitan a eventos discotequeros y ella anima. Pero ¿quién es Naya Fácil? Para quien no la conozca, y no sé si les recomiendo googlearla, es una persona que al igual que Valegut se ha hecho conocida por prostituirse en redes sociales. Pone su whatsapp y sus servicios. Pero no se queda ahí. Al igual que Valegut, utiliza las redes sociales como para ir mostrando extractos de cosas que hace. Algo bastante erótico. Pero aquí viene la gran separación entre ella y Valegut. Naya Fácil en sí no es una prostituta tal como cualquier otra. Sino que le gusta mostrar cosas diferentes. Podemos ver imágenes bastante fuertes de lo que ella es capaz de hacer. Y tiene muchos videos donde la podemos ver tomando orina directamente del pene de un hombre. Echándose su propio excremento en la cara. Y haciendo otro tipo de cosas que prefiero no nombrar porque ya se me está revolviendo el estómago. Es sumamente fuerte lo que ella es capaz de hacer. En este La Mente D no vamos a hablar de la prostitución en sí. Porque ya lo hemos tocado tanto en el video de Valegut como en otros videos. La sexualidad dentro de la prostitución y lo que sucede a su alrededor ya lo tocamos todo. Por lo tanto, hoy la pregunta es ¿qué tipo de hombre o qué tipo de persona se acerca a alguien que te ofrece estos servicios? Y por otro lado, ¿qué es lo que lleva a hacer a Naya todo esto? En otras palabras, vamos a hablar de perversiones y parafilias. No está de más decir que, al igual que Valegut, ella tiene fotos con la cama llena de dinero. Son personas que están ganando muchísimo dinero y que de otra manera tal vez no lo hubiesen ganado nunca. Y eso es bastante atractivo para ambas. En el caso de Naya, al hacerse popular no por su belleza en sí, sino que por las cosas que es capaz de hacer, lamentablemente está en un camino aún más oscuro que el de la Vale. ¿Por qué? Porque cada vez intenta superar más en lo asqueroso, en lo llamativo, en lo provocador de lo que hace. Llega el punto Naya de ser considerada una empresaria. Las historias de Instagram, por ejemplo, manifiestan el humor sobre lo que va viviendo, sus bailes y variadas situaciones insólitas. Pero vamos a ver algunas cosas especiales que caracterizan a Naya. Por ejemplo, no consume ni alcohol ni drogas, a diferencia de Valegut, que a su vez son declaradas enemigas unas de otras. Naya es vegana desde su adolescencia. Odia a la ducha. Esta empresaria suele bañarse una vez a la semana, ya que no le gusta mucho el agua. Y menos en invierno. Tiene depresión. Desde un tiempo a esta parte decidió aprovechar la tribuna para dar mensajes de esperanza a las personas que están viviendo con esta terrible enfermedad. Y tiene una constante búsqueda de fama. La Instagramer fue a diversos castings para participar en programas de televisión, donde nunca quedó seleccionada. Hubo un tiempo en que Naya estuvo desaparecida y luego apareció, donde mucha gente la estaba dando por muerta. Su vida realmente se ha vuelto popular acá en Chile. Me gustaría partir esta mente hablando de la humillación. Porque siempre que hablamos de humillación tendemos a poner el foco en los demás, en el acto en sí. En situaciones en las que alguien nos avergüenza hasta el punto de sentirnos humillados y embargados por una emoción negativa muy dolorosa. Y que deja sensaciones relativamente permanentes en nuestro interior. Se asociará además a una determinada situación o situaciones. Y los pensamientos acerca de lo que nos ocurre. Se pueden volver tan negativos que el dolor permanezca produciendo un sentimiento de poca valía hacia nosotros mismos. No obstante, me gustaría hablar de la humillación a uno mismo. Quizá esto te resulte extraño que una persona se pueda hacer algo así, a sí mismo. Perderse el respeto hasta el punto de dañarse emocionalmente. Olvidarse de su valor como ser humano. Pero es mucho más común de lo que crees. En casa, en el trabajo, con la pareja, con los amigos. En cualquier ámbito de nuestra vida podemos faltarnos el respeto hasta este nivel. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué lleva a serlo? ¿Podría ser la necesidad de aceptación o miedo al rechazo? Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza y por ello necesitamos del contacto con los demás. Pero no solo eso. Necesitamos afecto, cariño, sentirnos queridos por lo que nos rodean. Y aceptación en todos los ámbitos de nuestra vida social, laboral y familiar. En ocasiones llegamos a humillarnos para ser aceptados. Esto es uno de los factores importantes a la hora de pensar en área fácil. Pero antes de seguir adentrándonos en su mente, me gustaría hablar de toda esta gente que es fanática de ver los videos de Naya Fácil o de Valegut. Más allá del morbo en sí que esto produce o que lo hagan por las risas, quiero hablar sobre un trastorno en específico. El boyerismo. Que consiste en tener y obtener excitación sexual mientras se observa a alguien que se está desvirtiendo, que está desnudo o en plena actividad sexual. El trastorno boyerista consiste en responder a los impulsos y fantasías boyeristas, o en estar angustiado o ser incapaz de funcionar a causa de estos impulsos y fantasías. El boyerismo es una forma de parafilia. La mayoría de las personas con tendencia boyerista no tienen un trastorno boyerista. En el boyerismo, que es el acto de mirar o espiar, el que produce la excitación. No el hecho de mantener una relación sexual con la persona observada. Los boyers no buscan el contacto sexual con la persona observada, cuando observan a personas sin que estén conscientes. El boyerismo generalmente comienza durante la adolescencia y en los primeros años de la edad adulta. Es frecuente un cierto grado de boyerismo con mayor frecuencia en chicos y hombres adultos, pero cada vez es más frecuente en mujeres. La sociedad a menudo contempla las formas leves de este comportamiento como algo dentro de la normalidad, siempre y cuando los implicados sean adultos, que es consciente en ello. Pero ya que hablamos de parafilia, ¿por qué no investigamos un poco más al respecto? Tendríamos que hablar de trastornos sexuales, que se han dividido en tres grandes grupos como son las parafilia, las disfunciones sexuales y los trastornos de identidad sexual. En este caso, nos vamos a enfocar en las parafilias. Esta forma de clasificarlos nos ofrece un esquema básico sobre los tipos de trastornos sexuales y psicosexuales. Las parafilias se caracterizan por intensas y repetidas fantasías sexuales, impulso de cariño sexual que implican objetos no humanos, sufrimiento o humillación propia, o niños o personas que no consienten. Por lo tanto, se consideran desadaptativas, pues dañan la calidad de vida del individuo y o de las personas que se relacionan con él. Varias de ellas son las siguientes. Exhibicionismo. Es una conducta que se caracteriza por el alto nivel de excitación a través de la exposición de los genitales a una persona de forma espontánea y sucesiva. Esto podemos verlo en cierta manera, si lo vemos no solamente por la obtención de dinero, como ver esto un trabajo, sino que la persona se puede excitar al mostrarse. Y esto en parte lo podemos ver en Naya Fácil. Suele predorminar en niños y adolescentes como máximo 20-30 años. Se da con más frecuencia en hombres y lugares públicos. Así que vamos a hablar del froteurismo, que consiste en la excitación erótica a través del rozamiento del órgano genital con el cuerpo de otra persona sin su consentimiento. Esta actividad se suele realizar en lugares públicos, como puede ser en el metro, discoteca o el autobús. El froteurismo va acompañado de masturbación ante el recuerdo. Afecta normalmente a hombres entre 15 y 20 años. La epaidofilia, también conocida como pedofilia, se llama así al trastorno caracterizado por la excitación o placer sexual a través de fantasía y conductas que implican la actividad sexual entre un adulto y un niño de 8 a 12 años. El sadismo, es la necesidad de infligir daño a otra persona para excitarse sexualmente. El masoquismo, el masoquismo implica la necesidad de ser humillado, atacado o maltratado para obtener placer sexual. Es una de las parafilias más claramente dañinas, ya que limita la libertad de las personas. El sadomasoquismo, como trastorno y categoría clínica, no debe ser confundido con la idea del sadomasoquismo relacionada con cierto tipo de juegos sexuales basados en el mutuo acuerdo, y que no limitan la capacidad de la persona para encontrar placer en otras tendencias. Pero Crypto se preguntará, Explícanos mejor qué es una filia. Las filias son atracciones habitualmente exageradas a determinadas realidades o situaciones. Una parafilia viene del griego para al margen de y filia amor, y es un patrón de comportamiento sexual en la que la fuente predominante de placer no se encuentra en la cópula, sino en alguna otra cosa o actividad que la acompaña. Les voy a contar de algunas otras filias, yo estoy seguro de que este video me lo van a demonetizar, espero que por lo menos quede arriba. La vaciofilia, atracción sexual por personas mutiladas, frecuentemente coja paralítica. Acomoclitismo, excitación por los genitales, lampiño o depilado. Acrofilia, atracción por las alturas. O personas altas. Acrotomofilia, la excitación sexual se produce por los miembros amputados de la pareja. Actirastía, excitación sexual proveniente de la exposición a los rayos del sol o de sentir el calor del sol. Acucuyofilia, atracción por los penes circuncidados. Adolescentismo, vestirse o actuar como un adolescente. Aerofilia, atracción por el vuelo y todo lo relacionado con volar. Y así podemos nombrar miles y miles. ¿Por qué hablo un poco de esto? Para que entiendan lo complejo que es analizar el desarrollo psicosexual. Para ir cerrando este video y llegando a lo último, vamos a meternos en lo más oscuro y horrible de Naya Fácil, que serían los placeres de la escatología sexual. Que es básicamente donde orbita su negocio y donde se ha hecho más conocida. El sexo solo es sucio y se hace bien, decía Woody Allen. Cuando ofreció esta acertada frase no se refiere a nuestra pasión por la caca, culo, el pipí, arrastrado desde pequeño y que alguno mantenemos como adulto, incluso potenciamos. Sin embargo, cuando hablamos de sexo sucio podemos hacer referencia no solamente a la lujuria, sino que a la suciedad dentro de las relaciones sexuales y el placer que pudieran ofrecernos diversas escatologías. Aún estando muy presentes en nuestro día a día, tanto en nuestro imaginario como en diversas rutinas diarias, estas pueden pasarnos desapercibidas y puede que nunca las hayamos asociadas con el placer sexual, aunque nos lo produzca. Una experiencia que pudiera llegar a vivenciarse como orgásmica y que la mayor parte de la humanidad compartirá, orinar o defecar tras una larga espera. La exclamación, qué gusto, tanto pensada como verbalizada, sugería inexorable. Y no es de extrañar, pues el placer asociado a estas dos prácticas es bastante habitual. Por mucho es conocido el término lluvia dorada o urolacnia, que hace referencia al acto de orinar sobre otra persona. Igualmente que defecar no genere placer no solo es de agradecer, sino que tiene bastante lógica por las terminaciones nerviosas y movimientos peristálticos que se producen en nuestro intestino. De no ser placentero este acto, muy probablemente no sobreviviríamos. Este gozo es bien reconocido por lo aficionado a la eclismafilia u obtención de placer sexual, intencionado a través del uso de lavativas y enemas sanales. Esta y muchas otras prácticas relacionadas con la obtención de placer o deseo por lo sucio, podrían convertirse en patología, denominándose misofilias, y podrían necesitar tratamiento psicológico en determinados casos. Según Freud, estas misofilias se podrían interpretar como una fijación o regresión a la fase anal, en torno a los 2 y 4 años, cuando empezamos a obtener placer a través del control de fínteres y predomina la libido en la zona erógena anal. Por ejemplo, si vamos a hablar de este tipo de filias, podríamos hablar de la misofilia, que es la atracción sexual y el placer por la ropa sucia. Sin embargo, esto puede involucrar también otras prácticas fetichistas como la coprofilia, la menstruofilia, la interacción con el barro o los productos de higiene personal. Se definiría, por lo tanto, como un deseo patológico por lo sucio. Muchas de estas escatologías sexuales serían denominadas como parafilia o deviaciones sexuales, como se conoce comúnmente por separado de la práctica considerada normal. Sin embargo, sin llegar a este término, la solemos incluir habitualmente en nuestra vida sexual, pudiendo ser muy efectivas para salir de la rutina, sorprender a la pareja o para descubrir nuevos placeres. Por su parte, la coprofilia o placer experimentado al manipular, tocar u oler los excrementos se suele vivir de manera natural en la infancia. La coprolalia o hablar de manera sucia o obscena es muy habitual en las relaciones sexuales. Llevado al extremo, la escatología telefónica podría llegar a ser patológica, existiendo la adicción a la línea erótica, por ejemplo. Sin embargo, muchas personas lo practican en sus relaciones sexuales. La salofilia, fetichismo o parafilia en la que la excitación sexual es obtenida al interactuar con desechos salinos del organismo como el sudor, la saliva o el semen, está muy extendida. El estudio Sex and the Smell, realizado por la investigadora alemana Ingelore Eberfeld, afirma que el olor de las axilas se encuentra entre los que más excitan a las personas. El olor natural de las personas puede ponernos a mil, recordemos la famosa feromonas, o alejarnos para siempre. Oler o lamer una axila puede resultar delicioso y muy erotizante. Dicho todo esto, podríamos concluir que, más allá de la depresión que ya conocemos de Naya Fácil, tiene un montón de problemas mentales y psicosexuales. Y la gente que se relaciona con ella, sexualmente hablando, lo más probable es que tenga algún tipo de patología. Esta persona está enferma. Esta persona necesita ayuda médica. Esa es la conclusión que podríamos llegar de esta mente de, como siempre he dicho, esto no es un análisis profesional, sino que, más bien, un ejercicio creativo. Pero pocas veces hemos llegado, cuando las alertas están muy en alto, a la conclusión de que realmente debería ir a un profesional. Esta es la tercera persona que yo llego a esa conclusión. La primera fue 8. La segunda vale good. La tercera... Bueno... La tercera es Naya Fácil. Espero que les haya gustado este video, denle like si les gustó, pongan sus tegarías abajo, sean respetuosos, no insulten, y nos vemos en un aproximadamente de... ¡Adiós! La tercera es Naya Fácil.